Bueno, nosotros venía un camión y nosotros hoy volvimos, y nosotros estamos en estos momentos en una lucha de aquí para allá de manera constante, porque lo justo es que ceremos todos. Aquí nadie tiene contra de la eco débit tampoco, lo que pasa es que la soberanía nacional y la seguridad nacional están por encima de todos, y si cerramos los pobres también los ricos deben cerrar. Bueno, en vivo para CDN, ¿cuáles son las próximas medidas que tomarán ustedes acá frente a este parque industrial si continúa el paso de vehículos con productos para exportación hacia Haití? Bueno, mira, el paso no va a continuar porque nosotros estamos aquí, y nosotros nos vamos a reunir con toda la asociación de comerciantes y el comercio vivo de las 11, llámese motoconcho, dueño de bares, el comercio vivo en general. Y si ellos siguen abiertos, vamos a llamar a protestar, porque no es posible que ellos estén abiertos y nosotros cerrados, toditos. Entonces, nosotros llamamos al gobierno a que sean sensatos y las autoridades, y llamen a quien tengan que llamar para que cierren esa planta, porque la frontera está cerrada para todos. Extraño que haya continuado hoy, porque ya se ha dispuesto un cierre total de la frontera por todos los puntos. Por eso dije ayer, cuando me entrevistaban, que había que ver cuál es el cierre total. La cierre total es para nosotros los comerciantes pequeños, los pobres, pero los ricos siguen trabajando, y nosotros estamos diciendo al gobierno que cierre esa planta, y que cuando no abra, no abra todos, de manera justa, porque es una injusticia que nosotros no trabajemos y ellos trabajen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!